Amigos, tenemos un nuevo canal llamado La Nave del Fútbol, les dejo el link en la parte de la descripción y acá arriba, suscríbanse. Amigos de YouTube, otro ecuatoriano podría ir a donde? Al Independiente de Avellaneda. Y por qué digo otro? Porque las negociaciones con Fernando Gaibor, para que este jugador se sume, están muy cercanas. Pero el técnico Ariel Holland no solo habría pedido a Fernando Gaibor, sino también quedó maravillado después de la gran Copa Libertadores de un jugador muy joven, quien? El jugador Brian Cabezas. ¿Dónde está? ¿Cuál es la situación de Brian Cabezas? Pues recordemos que él fue cedido, no cedido, fue vendido directamente a la Atalanta de Italia. Aquí no tuvo muchos minutos, en un inicio sí, pero después no sumó tantos minutos, pero le dieron mucho futuro. Y lo cedieron al Abelino, Abelino, algo así, de segunda categoría, pero lo cedieron sin opción a compra. ¿Por qué? Porque quieren que el jugador regrese. Ahora se mete el Independiente de Avellaneda para buscar el traspaso de este jugador. Todavía lo están trazando, están viendo cuánto cuesta para ver si lo compran o no. Va a ser complicado porque como les digo, el Atalanta de Italia lo quiere el jugador. Ha visto muchísimo futuro en Brian Cabezas y simplemente quiere que se jogue en otro equipo. La cosa podría llegar como un préstamo en vez de al Abelino al Independiente de Avellaneda para que tenga más continuidad, más ritmo de competencia que en un equipo de la B, que juega en un equipo de la A de Argentina. Ahora hay que ver si quiere esto el Independiente de Avellaneda. La cosa todavía está muy complicada. ¿Podrían destrabarla? Sí, ¿cómo? Con dinero. Pero todavía está muy complicada. Déjenme en los comentarios qué les parecería a ustedes. ¿Quisieran que el jugador Brian Cabezas vaya al Independiente de Avellaneda? Yo creo que me gustaría mucho que vaya este equipo. Pero también depende de ustedes. Déjenme en los comentarios lo que deciden. Yo soy Jeff y ahí nos vemos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!